Siempre que yo bailo así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Venía tequila y cerveza Uh, qué pestañotes, eh, se me ven así ¿Dónde vamos? A cena ¿A qué cena? Te hace una gracias Ja, 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 mi cena Bueno, ahora en serio, segundo vlog más Me sabe fatal porque lo empiezo de noche Y es como un poco raro, ¿no? Empezar un vlog así Pero es que es de noche, no puedo hacer otra cosa Que Fran está en lo cierto Que vamos a ir a hacer, bueno, vamos a casa de Irune Ya os lo dije en el vlog anterior A cenar por acción de gracias Es nuestra primera acción O sea, cena de acción de gracias Y nada, hemos dejado a los nenes con mis padres Que se han ido por ahí a cenar Y nosotros vamos a casa de Irune Que no hemos ido nunca a casa de Irune Y esta mujer es una friki de Navidad Uh, que he perdido la luz Luz, ven a mí Tengo que ir andando así, Kari Bueno, pues eso Mierda, mierda Ay, me he abrado malo, gilipollas Que... Espérate, Fran, que no sé qué número es Bueno, pues grabo esto y ya vamos Que eso, primera acción de gracias Que Irune es súper friki navideña Y es súper friki de Estados Unidos En concreto de Nueva York Está charlada con Nueva York Ha ido unas cuantas veces ya Y... Y nada Que a ver lo que nos ha preparado Pero tiene pinta Por lo que ya he visto por Instagram Que se le ha ido la perola Cosa fina Nena, ¿qué número es? Chicas, estoy en la puerta Fíjate Yo os enseño mi look navideño Ay, ay, espérate Que me voy a quitar esto Si no, no os lo puedo enseñar Llevo un jersey De Navidad total Que nunca encuentro momento Para ponerme lo que soy Es de Pull&Bear Con la falda esa Que llevaba esta mañana Que lo veis en el vlog de ayer Y las botas mosqueteras Por ir un poquico a regla Ay, 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 ay A ver lo que va a preparar esta mujer Os lo voy a grabar en directo A ver Ahí ¡Ay, que me muero! ¡Ole, mexicanos! ¡Ole, sí, mi amor, por la alegría! No puedes, ¿eh? ¡Ole, mi madre! ¡Ole, mi padre! ¡Ole, mi tibia! ¿Pero qué vas a salir en YouTube? ¡Chara, de la vida! Bueno, un momento Que estoy a punto de entrar al comedor Y lo voy a grabar No puedo grabar mi rata ¡Ay, porfa! ¡Ay, Lunes! ¡Se te ha ido la perola! Mucho Se me ha ido de la alba Mira ¡Hola, chaval! Nena, pero si mi madre no organiza esto Ni en Nochebuena ¡Ay, por favor! ¡Ay, el fotocall, Nata! ¡Qué buena, tío! Se la cura muchísimo, ¿eh? ¡Ya, te abro! Tía, me deja muerta, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos para el árbol en la torta del pavo! ¡Que original! Hostia, pues es muy chulo. ¿Dónde has conseguido esta? ¡Es muy chulísimo! Esto no lo superan ni Donald Trump. Es claro, ¿no? ¡Míralo, míralo! ¡Pero es que uno en la del otro es buenísimo! Ahí junto ahí con los dos. Perfecto. ¡Con la mano también! ¡No puedo darte la mano! ¡Gracias! Yo en este caso no soy católica. A Dios, bueno, pues a quien sea. A mí, a... ¡A mí, a mí! ¡A mí, a ti! ¡A mí, a ti! ¡Que son las que se han gastado las pelas, ¿sabéis? ¡Gracias por venir a todos! ¡Estáis súper emocionados! ¡Ay, un aplauso para Irune! ¡Un aplauso para Irune! ¡A pelas que tiene que ahorrar! ¡Eso! ¡A uno con ochenta en el par! ¡A uno con noventa en casi! ¡Luego paso en la cajita! ¡Qué bueno, tía! ¿Eh? Bueno, pues a... ¿Puedes probar? ¡Aquí me voy a dejar a todos! ¿Este? A mí me gusta más el otro. No sé por qué. A todo el mundo me gusta más este y a mí me gusta más el otro. Bueno, vamos a ver. Venga. Trata y me decís. ¿Cuál? Esto es surtido de bombones, ¿no? Sí. Y esto es el ibérico. Vale. Es una normal. Aquella es normal. Y esta es de marisco con pegada. Y está brutal. Este es el de jamones. Queso Philadelphia, almendra, marcona y dátil. Y recubierto de jamón ibérico. Y el otro es queso feta, salmón picado y variantes de pepinillos, zanahoria y recubierto de salmón. ¿No sabéis qué da con lo que ha dicho? Ya le podéis copiar la receta. ¿Qué te vas haciendo? ¿Te estabas dando los mocos o algo? Nada que no puedo evitar de cortar. Ah, vale, vale. Digo, ya me jodí el vídeo. Vale, pues ya está. Pues estaba muy bueno. Es que era lo que quería decir. Bueno, ahora voy a probar el segundo bombón. A ver. Búscame. Búscame. Tú no sabes cómo ya está. No, también está muy bueno. Pues no te quites, quítate de tu casa. Creo que prefiero el otro, el de jamón, porque me gusta el dati. ¿No? Está lo top. Es espectacular, eh. Bueno, me voy a la cocina. Que claro, o sea, cómo no va a estar Fran y cómo no va a estar Nata en la cocina. Nata cuina, iba a decir cuina. Nata cuina y Francesco Pola. ¿Qué habéis hecho, Cari? Nada, recoger. ¿Recoger solo? Sí, borrando. Al final tendrá Iván razón lo que ha dicho que ha venido a limpiar. Tenemos que recoger aquí a la leche. Bueno, que esta mujer ha hecho un pavo que se caga la perra. ¿Está aquí el pavo? ¿Aquí abajo? Ah, y es que no se ve que está muy oscuro, pero bueno, el pavo está ahí. Te lo enseño. ¿Sí? Ya, ya, ya. Ostras. Ah, a la chaval, pedazo pavo, ¿no? Con la mujer. Hostia, colega. Y eso está, eso está... Lo ha, lo ha tocado a ver cómo ha... Ella dice que es la primera vez que haces pavo. Es la primera vez que haces el pavo. La primera, no se nota. Que está, las manzanas parecen dátiles y... ¿Qué pavo soy? ¿Mmérico? ¿Cómo sigue la canción? Solo te sabes desde el principio. Irune, ¿de dónde has comprado todas estas cositas? Aliexpress. ¿Qué es la friki de Aliexpress? Es que ir une todo en Aliepre, pero mola un huevo, tío Estos banderines, todo Bueno, esto es lo que ha ido sobrando un poquito Tía, eso está, tiene una pinta que te caga, nena No, no, allí, allí Pero poner algo, mira, espera El culo del pavo, míralo ahí Eso no es el culo, pava No, eso es el culo Es el mascón Que no sabe por dónde empieza el pavo y por dónde se acaba Hostia, claro, si están las patas ahí El culo dice, el culo del pavo Escúchame, asómate aquí Que esto parece un ojete, tía Me lo ha parecido Tiene una pinta de seco ¿Sí? Irune, creemos que está seco Dice Estefanía, métele el cuchillo Digo, ¿qué hago? Me espero que me conteste Yo que sé, un bizcocho lo mete Y si sale, no, no, no Pero la forma de entrar el palito es cuando sabe Tenemos el teléfono de la pizzería Bueno, el caso, que no Con hambre no nos quedamos Pero digo yo Hay salsas Y hay pan Porque si ha quedado seco Se mojan salsas Y punto Ah, mira, pan Coger pan Venga Bueno, ¿y tú qué te has puesto aquí hoy, nene? Fran, coge esto Una pajarita Un abrazo Eh, qué mala, Irune Fran, ayúdala Ayúdala Se nos ha adelantado en él Y lo ha colgado ya Irune, no Irune, no Irune, no Irma, la corbata, ¿qué es? Bien, ¿no? El estereo El estereo Ay, madre, aquí todas como locas Mira, otra grabando con la cámara Las otras con el móvil Madre mía, nueve horas de luz Y no se ha cocinado Todavía está viva Tiene un poco de sangre todavía Estoy diciendo lo de seco Y ahora me se va a estar Eh, eh Amore, amore Un aplauso Una de las mismas Esa, Irune No, no, Irune Esa responsabilidad de cortar el pavo No se la dejes a mi marido Porque luego sale más Y me ha que la echa más Pues nada Blanca que da el pavo Todo bien ¿Qué es, Irune? Esto es maíz Que está más alterada o algo No lo sé El pavo de 8 kilos Esto es una salsa de arándanos Completamente americana, ¿no? La he comprado en una tienda Y esto es puré de patata Sí, sí Vale Perdón, emulsión Emulsión de patata ¿Diferencia entre puré y emulsión? Emulsión de patata Ya, ya ¿Diferencia? Repito ¿Diferencia entre puré y emulsión? No, rápida No, no ¿Diferencia? Por favor Irune ¿Diferencia entre puré de patata y emulsión? Una palabra Puré Emulsión Nela ¿Por qué el blog más? ¿Por qué el blog más? ¿Cuándo vas a ver el blog más? Yo el 2 Eso Se supone que era el barbano Pero para que la tiene porción Este es el barbano Bueno, eso ya habrá uno Y el lunes hay otro Aquí No, no Me he liado, me he liado Me he liado Este es mi blog más Este es tu blog más No, no No, no Vamos a ver No, este es mi blog más 2 Publicado el lunes Pero esto mismo lo va a ver La gente Que me esté viendo a mí Puede ir a verlo Porque tu canal de YouTube Ya está desde ayer Porque es tu blog más uno Es mi educación Es tu uno El domingo O sea, esto Esto ya lo subió ella ayer A su canal de YouTube Yo sapo todas las primicias En esta Ya, vaya mierda Oye, que esto huele muy bien Pero no tengo mucho espacio En el estómago Es que te has hinchado ahí Bueno, voy a poner La cata del pavo Irune, relleno de De pan de maíz Cebolla Bacon Y pasas Venga Dale duro, Manoli Voy a probarlo Al corte bien Irune Al corte va bien Al corte, dice Masterchef Hostia, que se ha caído, tío Para si quiero Está muy buena Es que Irune con tanto cocinero Tanta cocinera ¿Está bueno? Tú que eres cocinera ¿Qué es la cabeza? No, no, no 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 No sé cómo Para decir No se puede comer No, no, no Está sequito Pero con la salsita El colorcito este A ver es que el pavo de por sí Se queda sequito, ¿no? Claro El pavo es seco Vale Pero está en su punto Está en su punto Gracias Hombre, pues está seco Y me da un 10 Menos mal que no está ¿Está bien? No, es el pavo es seco El promedio Está muy bueno El promedio está bien Está seco Pero te doy un 10 Me encanta la cena Irune, me encanta Está buenísimo Te pena que no puedes probar En los huevos estoy probando Prueba esta Súper rico Pruebala La salsita Ya, ya, ahora me doy cuenta Esa es la de los americanos No, esa es la de los americanos Ahí ya está Ya? Ah, no Esa has hecho tú No, esa es la de los americanos Oiga, pero no levanta Por favor Dime, regalte algo Que te la doy Irune, en ti Irune, por favor Por si, por si Por si ¿Y por qué, por? Por Irune ¿Eh? Sí Venga Por Irune Por Irune No, por todos Por todos Por todos, pero por ti Por Imael Por ti primero Que se nos ha ocurrido hacer las campanadas Y celebrar ya el año nuevo Que dice Un momento Y falta el mismo ¿Eh? ¡Ah! ¿A qué? ¿A tres? ¿Ya? ¿A tres? ¿Pero ya? ¿A cinco? ¿A cuatro? ¿A cinco? ¡A cinco! ¿Pero cómo que tú? ¡A seis! ¿Esto está alabao? ¿Esto está alabao? ¿Esto está alabao? ¡Feliz año 2016! ¡Feliz año 2016! ¡Feliz año 2018! Si acaso este año no podemos grabar vlog más el día de la noche vieja ya tenéis aquí ¡Feliz año para todo el mundo! Mirad lo que nos ha regalado Irune a cada uno Cookies con la casito y viene personalizado ¡Oye! Eli Acción de Gracia 2019 Mirad la hora que es, las 3 y 20 de la mañana Virgen Santa, estoy reventadísima ¿Y sabéis lo que voy a hacer ahora? Lo primero, primerísimo, primerísimo, primerísimo Mear, me estoy meando Así que aquí se va a quedar el vlog El vlog más de hoy Que espero que os haya gustado Hemos cenado muy a gusto Lo hemos pasado súper 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 bien Y Irune si estáis viendo este vídeo Gracias, ya te lo he dicho muchas veces Pero muchas gracias Nos ha encantado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!